Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone 2 Y nada chicos, como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase del Attack 56 Mpnopo de los fusiles de asalto más fáciles de utilizar y sobre todo de las armas que más he utilizado En tema de fusiles de asalto junto con la M4 ha sido el arma que más he usado Ya que pues como ya sabéis se mata muy fácil, tiene muy poco retroceso Es de las opciones yo creo que más viable es utilizarlo como fusil de asalto Ya que tiene nada de retroceso, tiene buen Time to Kill, no es muy difícil de controlar Y en general pues tiene estadísticas o ventajas que hacen que sea un fusil de asalto muy completo y súper recomendable Así que como ya sabéis os voy a explicar en mi opinión los mejores accesorios para este arma Y nada, espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vale, vamos a comenzar el Abokacha y bueno le vamos a equipar el Echoles 80 Para mejorar esas tres ventajas más importantes para los fusiles de asalto Control de retroceso para hacer que ahora más se mueva lo menos posible Alcance de daño para hacer que el Time to Kill del arma mejore y matemos mucho más rápido a los enemigos Y la velocidad de las balas que nos va a venir bien pues para eliminar a esos enemigos que vienen volando O que están muy lejos Y en cuanto al ajuste seguimos mejorando el control de retroceso Y vamos a mejorar la estabilidad al apuntar inmóvil En cuanto al caño vamos a meterle el Tundra para seguir mejorando lo mismo Alcance de daño y velocidad de las balas Además de la precisión desde la cadera que bueno en situaciones de emergencia también nos puede venir bien Y en cuanto al ajuste mejoramos la estabilidad del retroceso y el alcance de daño Continuamos con la mira Aquí podéis equipar la que vosotros queráis con la que más cómodos os sintáis Yo voy a equipar la VLK por 4 Y en cuanto al ajuste mejoramos la velocidad de apuntado En cuanto a la empuñadura trasera vamos a meter la de combate Para mejorar lo más importante el control de retroceso Y en el ajuste estabilidad al apuntar inmóvil y del retroceso Y por último en cuanto al cargador vamos a equipar el de 60 proyectiles Ya que como no vamos a utilizarlo para instancias cortas No hay que tener en cuenta la movilidad ni la velocidad de apuntado Así que vamos a meter el más grande para no tener que estar preocupados de quedarnos sin munición Así que nada gente lo dicho Aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para TAC-56 Un fusil de asalto que en general es de lo más fácil de utilizar Y también de lo mejor En mi opinión sigue siendo de las mejores opciones Y sobre todo enfocarlo a que es de las opciones más fáciles de utilizar por ese bajo retroceso Así que nada como siempre espero que os haya gustado Espero que os haya servido Dejadme en comentarios cualquier cosa o cualquier duda que conteste a todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós